Estudia con nosotros la Licenciatura en Formación en Arte y Cultura. En esta licenciatura, aprenderás a generar una enseñanza adecuada del arte, promoviendo en los estudiantes la apreciación de las manifestaciones estéticas y culturales de su región. Si quieres producir, promover, difundir y apreciar todas las artes y la cultura, la Licenciatura en Formación en Arte y Cultura es para ti. Puedes elegir entre las dos modalidades que Universidad y Expro tiene para ti. Además, contamos con becas y promociones. En Universidad y Expro te ayudamos a alcanzar la excelencia. No esperes más y comunícate con un asesor para mayor información. Universidad y Expro, innovación para la excelencia profesional. Universidad y Expro, innovación para la excelencia profesional.